Bueno, ¿en qué consiste una endoscopía digestiva superior? Es una paciente de muchos años, mi paciente, que yo la operé hace unos años, que está padeciendo de dolor en el estómago, de mucha molestia, entonces hoy vamos a realizarle un procedimiento que consiste en una endoscopía digestiva superior. Este es el equipo que usamos para hacer la endoscopía, es un equipo muy moderno, con una manguera muy fina, muy fina, que no produce erosión ni daño, es una manguera suave, ¿cuál es suave? Suavecito, entonces, voy a sacarte un poquito, esta es la, por acá por la boca va a entrar el endoscopio, esto es un aparato especial, que tiene una cámara, una cámara, una microcámara, que permite ver todo lo mismo, a la óptica, se ve la pantalla, y nos permite ver, dentro de la cavidad, aquí vemos la lengua, la encía, los dientes, y nos permite grabar, nos permite grabar, grabar, tiene un equipo muy moderno, esta es la resolución, todo paciente que muere de cáncer gástrico, es un paciente al que no se le realizó una endoscopía a tiempo, no crean absolutamente nada de lo que le digan por ahí, que le detectamos el cáncer en sangre, que eso no existe, eso es una gran mentira, la única forma mundial actual, de detectar el cáncer gástrico, o lo que se llama el early cancer, o el cáncer temprano, es a través de una endoscopía, y un cáncer gástrico temprano no da síntomas, el paciente viene asintomático, es decir, no tiene dolor, no tiene dolor, nosotros a través de este canal de trabajo, podemos hacer extracciones de ese cáncer, sin necesidad de tener que abrirle el estómago al paciente, sin necesidad de tener que abrirle la barriga, sin necesidad de resecarle el estómago, este es nuestra paciente, nuestra querida amiga y paciente de muchos años, Marisol Velázquez, ¿de dónde eres Mari? De Quilindex. De Quilindex. Lo primero que vamos a hacer es colocar este spray, que se llama silocaína, traga, no traga, traga, vamos a colocar una pequeña porción de este spray dentro de la garganta, ¿qué es lo que va a hacer esto? Esto va a anestesiar la garganta, ¿sí? Va a producir una anestesia de la garganta, de manera tal de que cuando entre el equipo, no haya ningún tipo de molestia, ningún tipo de dolor, ni ningún tipo de... porque ella tiene anestesiada la boca, la aléctrica, la aléctrica, la boca, la aléctrica, y se va a sentir que la lengua se pone pesada, que la garganta se pone... no va a sentir, ¿sí? Como que casi no puede tragar, eso es la anestesia que se produce ahí a nivel de la reforía, de manera tal de que cuando este equipo entre, no va a sentir ningún tipo de molestia, no va a sentir ningún tipo dolor, porque ella tiene anestesiada la boca, la lengua, la lengua, y el esófago, porque es saliva, la saliva se traga, y se va anestesiando las porciones superiores del esófago. ¿Qué va a hacer? Que cuando yo me pinta este tuviste, ya no va a sentir ningún tipo de molestia, ningún tipo de molestia. Es decir, la nuestra paciente que se acuente del ladito, del ladito, ¿sí? Se va a cortar del ladito. Esta boquilla la vamos a poner en la boca, y por aquí vamos a introducir el endoscopio. Nosotros usamos para hacer el endoscopio, la sedoanalgesia. ¿Qué es la sedoanalgesia? Es un medicamento que produce sueño, un sueño profundo. Bueno, insisto en la palabra, es sedoanalgesia, no es anestesia. ¿Por qué sedoanalgesia? Porque el paciente no pierde su conciencia. El paciente está dormido profundamente, pero no está, no hay pérdida del estado de la conciencia. Yo no puedo a un paciente con sedoanalgesia, inducirlo a decir nada que el paciente no quiera decir, inducirlo a que el paciente haga aquello que el paciente no quiere hacer, porque es una sedación consciente. El paciente está consciente, pero está sedado, porque es una sedoanalgesia, el paciente no siente dolor, no siente molestia, y nos va a permitir hacer una endoscopía sin ningún tipo de dolor y sin ningún tipo de molestia durante el procedimiento. Todo paciente que se le hace una endoscopía, se hace una monitorización, ¿sí? Se le coloca con un dedito el pulso oxígeno. Con este aparatito vamos a medir la frecuencia cardíaca y la cantidad de oxígeno que entra a los pulmones. Ella tiene un 98% de oxígeno que está entrando dentro del pulmón y tiene una frecuencia cardíaca de 90, ¿sí? Vamos a la velita. Ya tenemos nuestra paciente sedada, con la sedoalgesia que nosotros tuvimos anteriormente. Ella tiene un nivel de saturación de oxígeno de 98% con una frecuencia cardíaca de 87. y nuestra paciente está cerradita. ¿Cómo estás, Mari? ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Eh? ¿Eh? Entonces nuestra paciente está dormidita. Vamos a empezar con el endoscopía, ¿no? A ver, Mari. Y entramos mirando, ¿no? Entramos las cuerdas vocales y entramos al esofo. Tranquila, Mari. Tranquila, ¿no? Tranquila, tranquila. ¿Ya? Ya está el endoscopio, ¿sí? Y vamos mirando depacito. Vamos pasando el endoscopio. Nuestra paciente está dormida, tranquila, relajada. ¿Sí? Y vamos entrando al endoscopio. ¿Sí? Vamos entrando al endoscopio. Y con el endoscopio adentro, seguimos monitorizando a la paciente. ¿Sí? Nuestra monitorización está normal, la paciente está normal. ¿Sí? Todo está bien. Está haciéndose la endoscopía ya. Sin ningún tipo de complicaciones, sin ningún tipo de olor, sin ningún tipo de molestia, sin ningún tipo de nada. Este video está hecho, lo quiero hacerlo, lo estoy haciendo con el objetivo de quitarles el miedo a las personas de la endoscopía. Porque, desgraciadamente, ese miedo a la endoscopía es lo que hace que las personas no se hagan una endoscopía a tiempo. Y al no hacerse una endoscopía a tiempo, es la causa de que el cáncer gástrico y el cáncer de esófago, en muchos medios, siempre es diagnosticado cuando ya no tiene curación. Cuando ya no tiene curación. Cuando el paciente le hace la endoscopía y le dicen, usted tiene tres meses de vida. Estas cosas no podemos seguir permitiendo que pasen. Porque hay demasiados pacientes que están muriendo por miedo a una endoscopía. Lentamente, lentamente. Lentamente. Maniobramos. Dentro de la cavidad. Vamos pasando. Vamos mirando dentro de la cavidad. Mirando dentro de la cavidad. Nuestro paciente está... Así se mantienen todos nuestros pacientes. Tranquilos, relajados, sin dolor, sin molestia. Vamos, entrando. Vamos mirando. Aquí estamos viendo una realidad aumentada. Y empezamos a ver aquellas pequeñas lesiones, aquellas cosas muy pequeñas que nos llamen la atención. Porque como yo les decía, el cáncer gástrico hay que detectarlo cuando todavía es pequeño. Cuando todavía se puede curar. Aquí vemos un mayor enrojecimiento. Este es el píloro, el estómago. Y vamos a tomar la biopsia. Vamos a hacer el procedimiento de la toma de biopsia. Metemos nuestra pinza de biopsia. Metemos nuestra pinzita por aquí. Vean nuestra paciente que tranquila que está. Movilita. ¿Cómo estás, Mari? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Eh? Tranquilita, ¿verdad? ¿Ya ven? Entonces, introducimos nuestra pinzita de biopsia. ¿Sí? Esta es nuestra biopsia. Nuestra pinza de biopsia. Abrimos acá. Abrimos acá. Tomamos una pequeña muestra. ¿Sí? Y... Esta es nuestra biopsia. Esta es nuestra biopsia. Nuestro fragmentito de biopsia. ¿Ve? Sangra un poquito, pero recuerden que esto está aumentado 200 a 300 veces. ¿Sí? Sacamos nuestra pinza. Y este fragmentito de biopsia. ¿Ve? Es un fragmento muy pequeño. Porque mucha gente me dice, doctor, usted me saca un, un bité del estómago, no es así, no es un filete, no es un pedazo de carne de una libra ni de dos libras, es solamente un pequeño fragmento para que el patólogo nos diga si ahí en ese tejido hay o no hay un tejido tumoral. Pero no solamente eso, sino nos va a decir si hay gastritis, si no hay gastritis, si la gastritis, qué tipo de gastritis, si es crónica, si hay atropia, si no hay atropia, etc. Entonces, vamos a hacer el diagnóstico de la patóloga. Porque después de este pequeño fragmento lo vamos a poner en un frasco con fomor y eso se va a mandar estudiando. Se vamos mirando de todo, vamos revisando todo, revisando los pies del estómago. Aquí ella tiene un poquitito de saliva, un poquitito de, vamos revisando todo, vamos revisando, revisando, revisando. Vean, acá hay una gastritis, ya el patólogo nos va a decir este tipo de gastritis, bien, porque la gastritis tiene su clasificación, ¿no? Este orificio pequeño que está acá se llama pílor, y vamos a tratar de pasar a través de ahí, tiene 97% del 100% tiene 97% de oxígeno que entra dentro del pulmón, y tiene una frecuencia cardíaca de 83 latidos por metro, o sea, nuestra paciente está sumamente bien, sumamente bien. Y vamos a pasar por el orificio. Bueno, ahí estamos. Ya estamos en el duodeno. El duodeno es la porción del tubo digestivo que pasa de la parte allá del estómago, ¿sí? Que muy bien, ¿sí? Muchas veces, las pruebas del útero y las inflamaciones del duodeno son la causa de dolor, de dispecia, de trastornos digestivos, de intolerancia, ¿no? Entonces es muy importante explorar esta porción del tubo digestivo, ¿no? Vean que prácticamente nuestro equipo está completamente dentro, y la paciente está completamente y tranquila, completamente relajada, completamente sin ningún problema. Se acabó nuestro estómago, vamos retirando poco a poco el equipo, vamos retirando, poquito a poco el equipo, retirando, poco a poco, retirando, y aquí vamos a revisar ahora, vamos a revisar el estómago, ¿no? Sí, vamos a revisar el estómago, poco a poco vamos retirando nuestro equipo, vamos retirando nuestro equipo, vamos a revisar el estómago, vamos a revisar las cuerdas vocales, la garganta, las cuerdas vocales, ahí esas son las cuerdas vocales, gracias a esas cuerdas vocales que podemos hablar, ¿sí? y se acabó, se acabó nuestro endoscópico, ¿ven? Ya está nuestra paciente, terminada el endoscópico, ¿cómo estás, Mari? ¿Estás bien? ¿Se siente bien? ¿Eh? Tranquilita, ¿no? Ponte bocadillo, Mari, bocadillo, ponte bocadillo, 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 muy bien. Y, bueno, concluida, mantendido pocadillo, el paciente ha estado tranquilo. ¿Cómo estás, Mari? ¿Estás bien? ¿Eh? Dile a la cámara, dile a la cámara como sea. Tranquilo. ¿Eh? Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué tiene? ¿Sueño? No. Tranquilo. ¿Qué tiene? ¿Powero, no, 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 no. Gracias.